Hay niños que nacieron en febrero del 2020 y a partir de esa fecha tienen sus papás una prórroga de seis meses para que acudan al registro civil por su acta de nacimiento. Sin embargo, hay otros que nacieron anteriormente a esta fecha. Bueno, se están dando ya facilidades para que también sus padres los lleven a registrar. Aunque los niños nacidos a partir de febrero del 2020 cuentan con una prórroga de seis meses para realizar el trámite oficial ante el registro civil, los que nacieron en fechas anteriores y aún no cuentan con su acta de nacimiento también podrán tramitarlo con algunas facilidades a través de un acuerdo que se realizó con los DIF municipales y Sipina a manera de suplir a las jornadas que se llevaban a las colonias antes de la pandemia. No hemos podido realizar nuestras continuas brigadas del registro civil para el registro de nacimiento de niños y niñas. Hemos implementado otro tipo de medidas a través de los DIF municipales y con Sipina. Nos hemos coordinado con ellos a través de chats, a través de correos electrónicos y todos los niños que ellos ven identificados que aún no tienen su registro de nacimiento. Hacemos el trámite de manera virtual, el certificado de inexistencia en aquellos casos que no hayan sido niños nacidos en el 2020, se hacen los registros de nacimiento de manera rápida. Esto es gracias a SADENA, una herramienta que les permite cruzar los folios de los certificados de alumbramiento con los registros de nacimiento y así identificar a los niños y niñas que carecen del documento oficial ante el registro civil. Nosotros al momento de hacer el cruce sacamos los certificados que no están identificados en nuestra base de datos, lo que significa que no están registrados y le proporcionamos a los diferentes DIF del Estado el domicilio de la persona. Entonces ellos están haciendo, ahora sí que van y buscan al domicilio específicamente que nosotros le proporcionamos e invitan a la familia a acercarse a las oficialías a realizar el registro o ellos mismos están levantando toda la información y la documentación necesaria. De acuerdo a la titular del registro civil, es en los municipios donde hay un mayor número de población como Saltillo, Monclova y Torreón, donde se presentan más casos de menores que no cuentan con su registro de nacimiento. Con imágenes de Armando Aguirre, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.